Las autoridades de policía del condado de Unet solo tienen una descripción bastante vaga de estos dos sospechosos que atacaron al adolescente, sin embargo podrían estar atados o ligados a otros crímenes parecidos que ocurrieron el mismo día en la misma zona. Venía caminando, bueno, distraído como lo normal pues de los chavos con el teléfono, o de repente sentí dos golpes, me lograron tumbar y pues me patearon lo que fue la cara, me dejaron el labio hinchado, y pues ahí ya no supe después porque nada más me empecé a cubrir y pues ya... A Gamaliel le robaron a plena luz del día el pasado lunes 25 cuando caminaba hacia su casa sobre las calles Burns Road y Dickens Road. Los dos sujetos trataron de noquearlo dándole golpes en la cara para después robarle. No se percató que los delincuentes se estaban aproximando. La policía dice que las descripciones de los sujetos son muy vagas. Los oficiales se reunieron con la víctima en este caso y él dijo que venía de visitar a su novia de un complejo de apartamentos y se le aproximaron dos sujetos a los cuales se escribió como afroamericanos. Traía un pants, bueno, flojo, y automáticamente cuando me empezaron a golpear y me empecé a topar, se salió de las bolsas el dinero, mi cartera y todas mis cosas se llevaron. Gamaliel dice que los delincuentes no le dijeron ni una sola palabra, le robaron no solo el celular, sino que también 350 dólares en efectivo. Estamos en la escuela solamente, mi hermano me acabó, bueno, él acabó de cobrarme, me acabó de dar un dinero para unas cosas de la escuela y pues me lo quitaron también. Le dieron puñetazos en la cara, punta pies y el oficial anotó en su reporte que tenía lesiones visibles. Gamaliel dice que lo asaltaron afuera de estos apartamentos. Tan solo ese día ocurrieron otros crímenes similares en el área. Telemundo Atlanta reportó que la noche de ese mismo lunes, un hombre hispano luchó a golpes con un sujeto que trató de robarle. Luego, en la huida, disparó al aire. Pues ahorita al estar contando siento un poco de enojo por lo que me pasó y pues nada más es lo único que puedo sentir porque no puedo hacer nada lamentablemente. Todo es en las manos de las autoridades. Nosotros encomendamos a las personas a que caminen durante la luz del día, mantengan sus cabezas levantadas viendo qué está pasando, que no se sumerjan sus cabezas en sus teléfonos celulares y le digan a alguien a dónde van, aunque en ese caso le dijo a la madre. Desafortunadamente siempre fue una víctima de roba. Las autoridades de policía dicen que han incrementado los patrullajes en las áreas donde se han denunciado estos crímenes. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.